Mi nombre es Juan Carlos Bergelmo Goyón y soy docente de técnica vocal. Los invito para que hagan parte de este maravilloso taller libre y puedan venir a utilizar de forma adecuada las diversas técnicas utilizadas en el uso de la voz y del aparato fonador. Los espero. ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!